No me gusta mucho ese diseño de la banda, no me gusta nada este intento de ducto, no me gusta nada el múltiple de admisión, carburado pues bueno, el murciélago nice, pero la realidad es que estos supercargadores están diseñados para 6 cilindros, si los metes en un V8 va a ser una restricción, así que fail.